Por ejemplo, cuáles son los porros más famosos, Candelaria o un porro? Los porros más famosos, Candelaria, Francia Helena, Francia Helena es un porro, claro. ¿Cuál es el otro? Espérate y te digo otro porro que está por ahí. Es Llaverá. Llaverá también es inmortal. Es sabroso. Hay un tema que se llama Sabores de Gaita. No es negra, es morena o sabor a Gaita. Se llama así, Sabores de Gaita. Pero eso es una cumbia. Esa cumbia era de vallenato. Ahorita cuando lleguemos a la cumbia hablamos de eso. Estamos en el porro. Entonces, esto no tiene nada que ver con porro de la sabana, no? No, nada. O sea, con porro papallero, nada. Ya, ok. Bien. Entonces, vamos a hacer la base del ensamble de un porro. Porro porro. Sí, vamos a hacer el ensamble completo de, por ejemplo, Candelaria. Ajá. ¡Pa, pa, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!